¡Hola! ¡Es el momento de Bloque Futbolero! Sí, 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 tenemos muchos resultados. Tenemos resultados de la Copa Libertadores, resultados de la Sudamericana y tenemos algunos otros resultados también de la MLS también. Por ejemplo, tenemos Bloque Sudamericana, también tenemos Copa Argentina, me estoy olvidando. La Conferencia League. ¿Quién ganó la final? Porque jugaba el Olympiacos versus el Fiorentina. También decía que jugaba el Inter de Miami. Jugaba también el Inter de Miami. Pero bueno, vamos... Y tenía la tabla de puntuaciones, por lo menos hasta el séptimo puesto, en la primera división y hasta, en la primera nacional, desde el primero hasta el octavo que juega el reducido. El último de los que juegan el reducido. Vamos directamente a los primeros resultados. Vamos a los primeros resultados. Copa Libertadores. Copa Libertadores. Estamos chequeando la función. Ahí está. Copa Libertadores, resultados. Atletico Mineiro, cuatro. Caracas, cero. Junior, cero. Botafogo, cero. Liga de Quito, dos. Universitario, cero. Peñarol, derrotó dos a uno Central y lo mandó a jugar. Por ahora, jugaría el tercero. Jugaría... Si el Central es el peor tercero, no entraría dentro de la Sudamericana. Pero puede entrar dentro de la Sudamericana. Hay que ver. Bolívar, tres. Palestino, uno. Flamengo, tres. Millonarios, cero. Cero. Vamos a la Sudamericana. Otra partida de la Sudamericana. Argentinos, dos. Nacional de Paraguay, uno. Corinthians, tres. Racing de Montevideo, cero. Qué goleada del equipo uruguayo. Brasileño. Tremendo, ¿no? Los brasileños están muy bravos, ¿no? El único equipo argentino que le pudo ganar a un equipo brasileño, creo, que fue el Paraguayano de Córdoba. Derrotó dos a uno de visitante al Inter de Porto Alegre. Vamos de vuelta. Coquimbo unido versus Bramantino. Empataron uno a uno. Delfín derrotó cuatro a tres a Real Tomoyapo. Guau. Ahí, como decía, Internacional y nuestro querido Belgrano de Córdoba. Ganó Belgrano dos a uno. Guau. Bien, bien, bien por los muchachos de Belgrano. Racing, tres. Racing de Avellaneda, tres. Esportivo, digo, Luqueño, cero. Vamos a los otros resultados. Copa Libertadores ayer. A la noche. Las 19 horas jugaban Estudiantes versus Guachipato. Ganó Guachipato cuatro a tres. Increíble en la plata. En la plata cayó Estudiantes. Barcelona, Ecuador, dos. Cobresal, uno. Cerro Porteño, uno. Colo, colo. El cacique quedó uno a uno. Salió el partido. Fluminense, tres. Alianza Lima, dos. Sao Pablo. O el Sao Pablo, sí. Sao Pablo derrotó dos a cero a Talleres de Córdoba. Una polémica en el final. Después ustedes... No, no recuerdo bien qué pasó, pero... Lo vi, lo vi, lo vi, pero... Eh... Copa Sudamericana. Seguimos. Eh... Lanús, cero. Cuyaba, uno. Metropolitano, uno. Garcilaso, uno. Deportivo Garcilaso, uno. Gran goleada de Boca. Cuatro a cero al Nacional de Potosí. En la Bombonera. Wow. Tremendo, tremendo. Eh... Perdió la Defensa y Justicia. Uno a cero ante el Universitario César Vallejo. Fortaleza derrotó dos a uno a Trinidense. Con esta victoria de Fortaleza. Fortaleza, eh... Impidió a Boca avanzar de pase en la Sudamericana. Pero hay que ver, hay que ver. Eh... Seguramente tendría que jugar... Eh... Contra quién ver, contra quién baja, contra quién jugaría Boca. Pero bueno. Eh... Cuatro a cero. Gran goleada del Independiente Medellín. El equipo colombiano derrotó cuatro a cero al West Freddy de Bolivia. También hubo otras goleadas, pero esto en la Copa Argentina. Cuatro a cero también. Godoy Cruz derrotó cuatro a cero al Porvenir. Oh... Paliza, paliza, paliza. En la conferencia Lila final la ganó Olympiacos. Uno a cero a Fiorentina. Bueno, ahora vamos a chequear lo de la... Eh... Sens시다. En la cámara. Obvi winding eso.